¡Hay no más diez! ¡No se respeten mucho allá! ¡No es! ¡No cambien! ¡Hey! ¡Sale! ¡Hey! 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 ¡No, no se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Cómo con eso! ¡Cómo con eso! ¡Sale! 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 ¡Toque! ¡Toque! ¡Toque de una vez! ¡Ahí está, llegó el diez! ¡Inche la vuelta! ¡Está bien! ¡Vale papi! ¡Vale! ¡No tiene una vez! ¡No tiene una vez! ¡No tiene una vez! ¡Ahí no va! ¡No se repute! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Llegue! ¡Quieto! 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 ¡Venga! ¡Y arrastre la marca! ¡Juegue! ¡Vá igual! ¡No lo levanten! ¡No lo levanten! Vaya para allá, a ver si esto me entiende, viejo ¡Cafeta! ¡Cafeta!